¿Qué tal? En este video te voy a mostrar cómo compartir un documento para que varias personas puedan ingresar a él y aportar elementos como texto, imágenes, formas, además entre todos los que tengan acceso a este documento puedan también editarlo a través de una cuenta de correo de Microsoft. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página office.com Vamos a iniciar sesión. Aquí colocamos la cuenta de correo electrónico. Aclaro, tiene que ser de Microsoft, como puedes ver, con extensiones, por ejemplo, arroba Hotmail, arroba Outlook, inclusive arroba Live. Gmail, ni Yahoo, ni otro tipo de cuentas, puedes usarlas. O solamente que tengas una cuenta de correo institucional y que tenga algún convenio con Microsoft. Damos clic en siguiente e ingresamos la contraseña. Iniciar sesión. Una vez que hemos ingresado con éxito, se abre este panel principal de la cuenta de office.com. Aquí te van a aparecer todos los documentos que recientemente has abierto o has trabajado en ellos. Aquí te van a aparecer los documentos que has anclado y aquí los documentos que han compartido contigo. Vamos a dar clic en la aplicación de Word Online que está en esta zona. Si no la encuentras en esta área, también la puedes encontrar aquí, en donde están las aplicaciones. De cualquier manera, damos clic para abrir Word. Abrimos un nuevo documento. Listo, ya tenemos aquí el documento en blanco. Lo primero que tenemos que hacer es guardarlo en OneDrive. Damos clic aquí y vamos a asignar un nombre. Lo llamaré Proyecto Prueba Tecnomáticas. Aquí está el lugar donde se va a guardar. Doy clic aquí en OneDrive para elegir el lugar. Ya lo tenemos aquí, como puedes ver, guardado precisamente en el OneDrive. Este es el espacio, eso que llamamos la nube de Microsoft, en donde puedes guardar documentos, cualquier tipo de archivo. Y bueno, este es el lugar donde se guardó. Voy a abrir el documento. Y una vez que está guardado, cualquier cosa que haga, se guarda automáticamente. Como puedes ver, aquí dice Guardando. Y ahora ya está guardado. No hay una herramienta o botón específico para guardar, como en la aplicación de escritorio. O esa aplicación que se instala en las computadoras. Aquí se va guardando automáticamente todo lo que se vaya haciendo. Y donde se guarda, pues en el OneDrive. Y vamos a invitar a varias personas a colaborar en este documento. Lo vamos a compartir. Damos clic aquí. Y aquí podemos agregar por varias formas. Una, ingresando el nombre De la persona que quieras compartir o que quieras que pueda contribuir en este documento. Si no apareciera el nombre aquí automáticamente, como puedes ver, dice No hay resultados. Entonces, lo podemos ingresar con un correo electrónico. Damos Enter. Y podemos agregar otro también con correo electrónico. Aclaro que estos correos electrónicos tienen que ser cuentas también de Microsoft. Y podemos agregar tantos como sean necesarios. También se pueden agregar por un vínculo. Pero primero vamos a agregar estos dos. Le damos clic aquí en Enviar. La otra forma, como te comentaba, doy clic aquí en Compartir una vez más. Y lo que puedo hacer es generar un vínculo. Doy clic aquí. Copiar el vínculo. Y se lo puedo enviar a las personas o quien quiera que participe. Quizá a través de correo electrónico, Messenger, Whatsapp o por el medio que yo considere. Pero podemos darles ciertos privilegios o permisos. Mira, cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. O si deshabilito esta opción y comparto este vínculo, las personas solamente pueden visualizarlo. Es decir, es como una opción de lectura, pero no pueden editar. También puedo aquí establecer una fecha de expiración. Pero eso es con la versión Premium. En este caso tengo la versión básica. O también establecer una contraseña para que puedan acceder a este documento. De acuerdo, entonces le doy clic aquí en Aplicar y voy a obtener ese vínculo. Y lo voy a enviar por correo electrónico. Muy bien, ahora. A las personas que les he compartido el documento, les va a llegar una notificación en su cuenta de correo electrónico. La forma en que ingresan las personas invitadas es la misma. Ingresan a Office.com Una vez que se ha ingresado, vamos a Outlook, que es la aplicación de correo electrónico. Y aquí en la bandeja de entrada está el correo en donde se está invitando a un documento compartido. Aquí está el nombre. Proyecto Prueba Tecnomáticas. Damos clic en Abrir. Como puedes ver, ya estamos dentro del documento. De este color rojo me aparece la persona que está en ese documento. Y aquí le puedo poner capítulo 1. Automáticamente se está guardando. Vamos a la cuenta de la persona que es propietaria de este documento. La que lo creó. Y aquí está lo que acaba de redactar el invitado. Y aparece de color azul. La segunda persona invitada tiene que hacer lo mismo. Como puedes ver, ya hay una tercera persona en este documento. Que está trabajando a distancia. Los cambios que él realice se ven reflejados al mismo tiempo para las tres personas que comparten este documento. Los tres pueden trabajar en diferente lugar del documento. Por ejemplo, vamos a otra página. Se puede estar trabajando ahí, editando. Otra persona en otra página o en la misma inclusive. Aquí ya las personas invitadas se ponen de acuerdo de cómo se va a trabajar. Vamos a la cuenta de una de las personas invitadas. Al ingresar al OneDrive, esta persona que ha sido invitada al documento no se guarda aquí en este espacio. Solamente la va a tener guardada en el OneDrive la persona que lo creó. Los demás solamente son invitados. Muy bien. Además, se puede también abrir este documento en la aplicación de escritorio. Dando clic aquí. Se están solicitando los permisos. Se los otorgamos. Damos clic en abrir. Este es un mensaje en donde te dice que tengas cuidado. Porque este archivo viene de OneDrive de otro usuario. A menos que confíes en ese usuario y quieras continuar colaborando con él, es mejor que siga en vista protegida. Pero les vamos a dar clic aquí en confiar en los documentos de este usuario para poder editar. Como puedes ver, nos sigue apareciendo aquí los participantes de este documento. Mira, voy a hacer algo aquí. Vamos a colocarlo negrita y le voy a dar un color rojo. Aquí dice guardando. Automáticamente se está guardando porque está vinculado. Ya está guardado. Está vinculado a OneDrive. Regreso. A la cuenta invitada. Como puedes ver, ya están aquí visualizados los cambios que hice en el documento abierto en la aplicación de escritorio. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que aquí se tienen muchas más herramientas, como puedes ver, para dar formato al texto, a los párrafos. Puedes insertar más cosas. Todas las herramientas más actualizadas de Word. Y todo lo que vayas haciendo aquí, pues, por supuesto, se ve reflejado en el documento en línea. Sí, mira, vamos a poner este ejemplo. Se está guardando. Y en el momento que regreso al documento online, ahí está. Ahí se ve ese cambio reflejado. ¿De acuerdo? Y aquí lo único que se puede hacer es cierras Word. Los cambios se guardan automáticamente. ¿Sí? Bueno, se me olvidó decirte aquí algo importante. Cuando se va a abrir la aplicación en el escritorio, es posible que se te pida autentificarte. Es decir, que tengas que ingresar tu cuenta de correo y tu contraseña con la que estás usando en Word Online. Muy bien. Regresemos aquí al documento online. Ya cerré la aplicación de escritorio. Y si quiero continuar aquí, mira, tengo que dar clic para seguir editándolo de esta manera. Ahora te voy a mostrar qué es lo que pasa con ese vínculo que habíamos generado y que lo vamos a enviar por correo. Para eso voy a abrir Outlook. Lo puedo hacer desde aquí. Por supuesto, debe ser un correo también de Microsoft. Esta persona tendría que entrar a su correo, a Outlook, y revisar que aquí tiene el correo que le llegó, invitación a proyecto. Dar clic en el link. Y una vez abierto el documento, que es el mismo, solamente tiene la opción de lectura. Como puedes ver, si doy clic aquí y trato de editar algo, no se puede porque no se le otorgaron esos permisos. Y ni aunque inicie sesión, solamente lo que puede hacer es descargarlo o guardarlo. Pero son las únicas opciones que tiene para este documento. Y bueno, eso es todo. Espero haya sido útil la explicación de este video. De ser así, te leo en los comentarios. Adiós, muchas gracias por tu atención.